La talla en madera representa un capítulo muy específico dentro de la historia general de la escultura, muy estrechamente vinculado al arte español. Como en otras ramas de la escultura, además del talento del maestro se requiere un verdadero equipo de trabajo, pues son varios los oficios que allí intervienen, en especial si se trata de escultura policromada. Maestros, oficiales y aprendices formaron los talleres donde muchas veces fueron vínculos familiares los que dieron una callada cohesión interna al trabajo, transmitiéndose el oficio, sus secretos y recetas de padres a hijos. Los talleres de los escultores fueron un verdadero mundo de modelos, estampas, fragmentos, dibujos y herramientas. Todo bajo un polvo general que amalgamaba aquella anárquica juxtaposición de imágenes distribuidas sobre los bancos, muros y anaqueles. Sorprende leer la descripción de obradores como el de Tomás Sierra, escultor activo en Valladolid, hacia 1700, cuando sabemos que tenía allí 302 modelos de barro cocido crudo, 92 modelos de yeso y cera, cabezas varias, brazos, manos, más de 3.000 estampas, 3 bancos de taller y un potro de madera, 10 hembras y 4 gatos de hierro, garlopas, epillos, prensas, sierras, tenazas, 100 gubias y formones, limas, martillos, barrenos, escofinas, una escoda, cinceles, dos compases de latón y uno de hierro, cartabones, escuadras, codales, reglas y una serie interminable de objetos de la más diversa procedencia y uso que permitieron a su dueño atender a la numerosa clientela que conoció, cuyos encargos fueron de carácter religioso. El dibujo como punto de partida para la formalización de la idea es el paso preliminar e ineludible que todo artista debe afrontar y así, tras unos primeros tanteos y bocetos, se decide a plasmar la obra imaginada en un dibujo definitivo de gran tamaño. Allí queda fijada la composición general, las actitudes, gestos y expresiones que poco a poco permiten al autor identificarse con su nueva obra, reconociéndola como propia. No solo son las formas cuyos perfiles corrige y asegura constantemente, sino que incluso cambiando de lápiz, añade algo de color, da leves toques de luz, subraya las sombras y de este modo el incipiente modelado se va haciendo cada vez más firme hasta que al final resulta un dibujo de inequívoca naturaleza escultórica. Abandonando el lápiz y el papel, el escultor se acerca ahora al barro para modelar la cabeza, es decir, para pasar de las dos dimensiones del dibujo visto a las tres que exige el arte de la escultura. Para ello, sobre un vástago rígido, acumula el barro arcilloso hasta lograr el volumen deseado sobre el que, con gran oficio y rapidez, va agregando fragmentos en el lugar preciso, de tal modo que se corresponda a lo que todavía tiene en su mente. Aquella materia inerte va cobrando gradualmente vida ante la inquieta mirada de su creador, cuyas manos, sin instrumento alguno, intentan traducir directamente lo que le dicta el cerebro en un proceso de liberación de energía muy particular. Aquel boceto en barro, cuya humedad y frescura hay que conservar todo trance para poder seguir trabajando en él, conoce después una larga fase de cuidadoso modelado que se va apurando hasta que el escultor considera ya terminada la obra. Los instrumentos que maneja no pueden ser más sencillos y modestos, pues se trata de unos llamados palillos, cuyo perfil sinuoso y con cabezas distintas le permiten apurar el modelado. Con la parte punzante, dentada o roma del palillo, profundiza en el barro, elimina pequeños fragmentos, acaricia las superficies, abre surcos en el cabello y barbas sin renunciar en un momento determinado a rápidas correcciones con los propios dedos para volver de nuevo al más sutil toque de los palillos. De aquí saldrá el modelo definitivo para pasarlo a la madera. Al igual que la cabeza, también los brazos, las manos y otras partes del cuerpo se trabajan por separado, siguiendo análogo proceso hasta su ensamble final en la figura completa. La talla en madera ha utilizado a lo largo de la historia especies muy distintas, desde el socorrido y dulce pino hasta el noble nogal, pasando por el castaño, el cedro, el roble, el álamo, la encina, el tilo y el peral, entre las más frecuentes. Cada una de estas maderas, que siempre se tallan una vez que están bien secas y curadas, antiguamente se decía que debían pasar dos años después de cortada, tiene sus propias virtudes en cuanto a dureza, vetas, nudos y fibrosidad, siendo más fáciles de trabajar unas que otras. Para ese cometido el escultor emplea fundamentalmente la gubia, un sencillo instrumento que apenas se ha cambiado a lo largo de la historia, con una boca afilada de huella angulosa o curva, más o menos abierta y más o menos grande, según convenga en cada caso, sin omitir las escofinas y otras muchas herramientas, sin nombre, elaboradas en el propio taller. Con ella se ha trabajado siempre la madera, no habiéndose producido cambios técnicos sustanciales en la labor del tallista, que dejaba la escultura en blanco para luego proceder a su policromía. Con carácter general, cabe afirmar que la talla en madera ha estado esencialmente ligada a los temas religiosos desde la Edad Media y que conoció su etapa culminante bajo el barroco español, donde fueron célebres sus talleres castellanos y andaluces, de los que salió una asombrosa imaginería. Una vez elegida la madera y fijado el volumen del que saldrá la cabeza a partir del modelo en barro, el escultor coteja con éste las medidas básicas, ayudándose de un pequeño aparato que sirve para lo que se llama el sacado de puntos. Por medio de él, se traslada y señala en la madera unos puntos que le sirven de guía para hacer en definitiva una copia en madera, es decir, la obra final que conserva la misma escala que tiene el modelo. Con una gubia de boca curva, llamada de media caña por su perfil, y ayudándose de una maza, comienza a restar material al taco de madera, procediendo por igual en todos sus frentes hasta que comienzan a emerger las formas singulares de su relieve. Para seguir con fidelidad y una precisión casi mecánica el modelo, ya vaciado en yeso, se acude a él repetidamente para tomar y señalar nuevas referencias puntuales, de modo que conserve cada elemento en la réplica de madera, no sólo la misma situación, sino que tenga análogo relieve, pues con la toma de puntos lo que se mide es la profundidad a la que se debe llegar con las gubias. Después de desbastar la madera, y para todo lo que representa la labor más delicada de la talla, las herramientas se van haciendo cada vez más finas e incisivas, y abandonando la maza inicial, se controlan solamente con la fuerza de la mano. Por esta razón, se buscan maderas dulces, como el pino y el alerce, o todo lo más de una dureza media, como el tilo, con el que se acomete esta cabeza. Puede observarse cómo, según avanza el trabajo, el escultor se sumerge en la etapa más comprometida y personal, pues abandonando el sacado de puntos, se enfrenta a los pasajes más difíciles de su obra, donde un error resultaría irreversible. Son los detalles del ojo con el lagrimal, es la expresión de la boca entreabierta que profundiza con una gubia curva y un cañón de codillo para asegurar una zona de cerrada sombra, es decir, toda una serie de recursos plásticos que serán decisivos en la expresión última de la cabeza. Gradualmente, la familia de las gubias es sustituida por la de las escofinas, algunas de ellas de un tamaño verdaderamente minúsculo, con las que se hace el acabado final, dando tersura y continuidad a las superficies, eliminando precisamente la huella hiriente de la gubia y creando en definitiva el tejido epidérmico sobre la supuesta masa muscular. Una vez terminado el trabajo del escultor, comienza el del pintor, para lo cual hay que preparar o aparejar la madera, es decir, hay que darle varias manos de una mezcla de yeso y agua de cola, cubriendo bien todos los poros, de tal modo que una vez seca, esta imprimación sirva de base a la pintura y dorado posterior. Paradójicamente, y a distancia, la cabeza de madera parece ahora una obra marmórea, pero pronto comenzará a cobrar vida a través del color, pues la imaginería española de tradición barroca tuvo un anhelo realista que recogen los propios contratos de obra como una exigencia más, al decir que sean fechas todas las cosas conforme al natural, como si estuvieran vivas. En este sentido, el pintor maneja los pinceles y los colores disueltos en aceite como si estuviera pintando sobre lienzo, por capas y cuidando los detalles del rostro, desde la carnación hasta el color del pelo y barba, siendo de la mayor importancia para la expresión final la mirada interrogante con pequeños toques de luz reflejadas sobre el iris. Los llamados rubores sobre el pómulo, sabiamente diluidos, y el paciente acabado con una vejiga de cordero, que no deja huella como el pelo del pincel, representan el final de este episodio. Tan solo resta mostrar algo que se identifica de un modo muy significativo con la historia de la escultura española, la técnica del estofado, esto es, la utilización de panes de oro que enriquecen de un modo muy original la escultura, bien por transparencia, bien porque luego se le hace aflorar. Los costosos panes de oro, cuyos quilates también se suelen especificar en los contratos, se van adhiriendo cuidadosamente a determinadas partes de la escultura, normalmente a las ropas. Luego se bruñen con piedra de ágata para darles no solo brillo, sino consistencia, afirmándolos sobre su base. Por último, como operación final, se estofa, es decir, se pinta al temple de huevo sobre el oro, y una vez seca esta capa de pintura, se araña con un punzón de madera de Boch, con el que se deja visible el oro, dibujando los motivos deseados. 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 Gracias.